Bueno, Manuel Borger, estuviste en la cita de la Copa Rotax en Portugal, una cita donde se congregan los mejores pilotos del país. ¿Qué balanza se puede hacer? Bien, pudimos estar con muchos pilotos de muchos países y pudimos hacer una buena jornada y una buena carrera. Y durante toda la semana pudimos ir mejorando con los tiempos, tanto con la carrera también. Y bueno, en la clasificación tuvimos un toque y se me metió la trompa para adentro y me sacaron las dos mejores vueltas. Y quedé en 32 y en las dos mangas pude remontar bastante. Y en la pre-final largué 30 y llegué 28. Y en ese puesto largué la final y pudimos llegar 22. ¿Qué pudiste ver allá en ese circuito donde decíamos que hay pilotos de todas partes del país, del mundo? Te habrás cruzado con gente de toda América, de Europa, de Oceanía, de todos los continentes. ¿Qué pudiste ver y aprender? Bueno, aprendimos un montón, tanto yo como los mecánicos. Y bueno, pudimos ver muchos detalles que acá no lo hacíamos, que próximamente lo vamos a poder aplicar en regional y ROTAX. Específicamente, ¿qué fue lo que pueden llegar a aplicar acá en Argentina? Bueno, allá las rectas eran muy largas, eran como dos o tres rectas acá y tenías que ir muy insupcionado y muy apilado para poder, eran tres o cuatro décimas, que es mucho en el karting. Y bueno, eso aprendimos después que la maniobra tiene que ser segura, si no perdés varios puestos. Y bueno, mis mecánicos aprendieron bastante con la carburación del motor y dando como el chasis. Exactamente, decías recién décimas de segundos. De un puesto al otro hay apenas segundos, menos de segundos, décimas de segundos, y esa es la diferencia entre un piloto y otro. Es más, entre un puesto y otro había muy pocas diferencias de tiempo. Sí, en los Warman, como en la clasificación, en una décima había 20, 25 puestos y tenía que hacer muchas cosas finas para poder estar más adelante y seguir mejorando. Muy bien. ¿Cómo te fue con el idioma allá en Portugal? Bien, se manejaba todo en inglés y bueno, yo voy a la academia en Saxes y lo pude aplicar allá. Las reuniones de piloto, los griffins, son todo en inglés y también los de la prensa te hablan en inglés. Muy bien, así que te sirvió el aprendizaje de la escuela del inglés allá, ¿no? Hacer la transmisión del mensaje o aprender y comunicarlo, ¿no? Sí, tanto como el comisario deportivo, cuando te hablaba en los griffins, también era todo en inglés y tenía mostrado outdoor, pero era en los griffins, en la reunión de piloto. Muy bien. ¿Qué te dijo Leandro, qué te dijo tu mamá, tu papá, allá en Europa, en Portugal? ¿Qué te decía? No, que disfrute y que suma experiencia, que eso era lo más importante. Si vienen las últimas fechas aquí en Argentina, tanto del regional como del campeonato argentino, definiendo campeonatos, ¿qué se puede decir? Bueno, sí, el próximo fin de semana o el otro tenemos el regional, el pre-coronación y coronación, doble jornada de noche y al otro día de día. Y luego nos queda en Comodoro Rivadavia el campeonato argentino en diciembre. ¿Cómo estás para esas fechas? Muy bien, muy preparado, ya quiero que lleguen. Y bueno, con todo lo que aprendimos allá, vamos a mejorar bastante acá. ¿El balance del año, qué se puede decir en general, de este 2017 que se va? Muy bien, el año pasado estuvimos acá corriendo acá y en Entre Ríos y allá en Buenos Aires se corre muy diferente. Y bueno, nos fuimos adaptando en principio de año y a las últimas fechas ya fuimos más competitivos y pudimos ganar tres carreras seguidas y pudimos en las últimas cuatro carreras, fuimos muy competitivos. Muchísimas gracias Manu y felicitaciones por todo lo que has conseguido. Muchas gracias a vos.